Sí, mira nomás Por montones de granizos Ay, Diosito Congloria Pues sí, porque no podíamos pasar Allí en las carreteras que están En las lagunas de agua Que bajan Pues sí Ni modo Ya estamos aquí Todo hasta allá abajo se ve blanco de granizo Mira Si alcanzas a ver hasta allá Mira No Dios, Dios Gracias 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 Ahorita Una palmera con flores Ya no, pues ya se pasó, no, no estaba grabando Hijo de la, en serio, que yo no sé para qué quieren los celulares Hijo de la derecha A ver si pega los celulares Ahora sí barré el pecho Ya como se ve para ahí A donde pasarelos Ok Acá para abajo Ah, ya se lo, vamos a pasar por el hoyo Vamos a ir a pasar por acá No, jamás habíamos visto eso No, 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 no ya son estas rojas, blanco de hielo es molestia que haga el curso de baño el curso de baño Gracias.